Se te olvidó que fuiste tú quien me humilló Se te olvidó que fuiste tú quien destruyó Todo lo bueno que existía en mi pobre vida Me borraste lo que significa amor Me enseñaste el desprecio y el rencor Y ahora mi cuerpo es cicatriz de mil heridas Se te olvidó que un día fui yo quien más te amó Y aunque regresas derrotado ahora soy yo Quien te maldice y te desea lo peor Ayer te fuiste y yo pagué tu desamor Y ahora pretendes de rodillas mi perdón Como me alegra tu derrota y quiero ver Que se desangra tu maldito corazón Me hiciste daño y no te puedo perdonar Sufrí bastante y ahora tienes que pagar Mira te juro y por Dios te vuelvo a jurar Que aunque estés muerto todavía te voy a odiar Ayer te fuiste y yo pagué tu desamor Y ahora pretendes de rodillas mi perdón Como me alegra tu desamor Como me alegra tu derrota y quiero ver Que se desangra tu maldito corazón Me hiciste daño y no te puedo perdonar Sufrí bastante y ahora tienes que pagar Mira te juro y por Dios te vuelvo a jurar Que aunque estés muerto todavía te voy a odiar Que aunque estés muerto todavía te voy a odiar